¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny, por si aún no me conoces. Y antes que todo, los invito a que se suscriban, es completamente gratuito y así me brindas muchísimo apoyo. También puedes comentar, compartir y bueno. En el video de hoy vamos a estar reaccionando a los 20 edificios más altos de México en el 2022 del canal Soy Tapatío, que ya saben mis amores, siempre les voy a recordar que si no han visto el canal Soy Tapatío, les voy a dejar una tarjetita por aquí arriba y bueno, le dan click, van a su canal, se suscriben y dicen que van de acá de parte del canal Yernis Project. Y ahora sí, que se me está enredando la lengua, comencemos con la video reacción. Pero esos edificios son en México, vamos a empezar por ahí. Aunque México aún no figura entre los países con los rascacielos más altos del mundo, la realidad es que en los últimos años se han concluido proyectos cada vez de mayor escala, además de que muchos otros están en construcción o en proyecto. Este video va a estar muy bueno, pero muy bueno. Canal Soy Tapatío, mis amores, esto viene con todo. Actualmente, México es el segundo país de América Latina con el mayor número de rascacielos construidos o en construcción, solo superado por Panamá. La ciudad que cuenta con la mayor cantidad de edificios mayores a 100 metros en nuestro país es la Ciudad de México, con poco más de 130. Conozcamos los que hasta ahora son los 20 edificios más altos en nuestro país. Espero cerrar la boca, mis amores. Número 20. San Pedro Garza García, Metropolitan Center 2. Mide 181 metros. Mis amores, ¿qué es esto? Muy moderno, pero ¿para qué decir? Wow. Seguimos con Ciudad de México, Torre Latinoamericana, que mide 181.30 metros. 181.30. A ver, es que es bonito. Ciudad de México es muy, muy bonito. Punto de Reforma. Tiene como tiene para los helicópteros. Qué bonito. No me lo esperaba para subir vehículo. Dios mío, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde estoy? Yo nunca he visto eso. Seguimos. Wow, ese nombre está complicado. 185 metros. Zapopan. Amores, ¿qué es esto? Reforma Latino. 185 metros también. Bien. ¿Cómo se le dice de lo del helicóptero? El puerto. ¿Cómo se le dice de eso de arriba? Bueno, si alguno de ustedes saben, déjenme acá abajo en los comentarios. Ya estamos ya en el Monterrey, Santa María 6. Y esta mide 189 metros. Wow, mis amores. Súper alto, pero además, muy bonito es todo. La construcción es algo bastante, bastante moderno. Y seguimos con Torre Altus en Ciudad de México con 195 metros. En el número 13 se encuentra la Torre Paradox con una altura de 196 metros en Ciudad de México. Esos cristales cuando le da el sol son todo un espectáculo. Seguimos con el 12, el número 12 con 198 metros. San Andrés Cholula y el nombre Torre N.V. Bola. No sé cómo se pronunciaría eso. Seguimos. Monterrey Torre Invertat con 206.50 metros. Esto me encanta. Qué hermosos. Ya vamos por la mitad, el número 10 en Ciudad de México, que es la Torre WTC. No sé cómo se pronunciaría. Con 210 metros, mis amores. Wow. Es que es todo un espectáculo eso. Me imagino de noche. Me encantaría verlo de noche. Aquí tenemos 211 metros, la Torre Pemex. Wow. En Ciudad de México también. Qué bonito. Qué bonito. Miren eso. Ciudad de México es inmenso. Guadalajara. Seguimos para Guadalajara en el número 8 con 215 metros. El Hotel Riu. Si alguno de ustedes ha visitado alguno de estos hoteles o edificios, nada, déjenme en los comentarios qué les pareció. Y todo. Número 7. Ciudad de México, Torre Mayor con 225 metros de altura. Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, mis amores. Esto es un espectáculo. Miren eso. En el número 6 con 233 metros, tenemos San Pedro Garza García. El Metropolitan Center 3. Y es, sinceramente, no sé cuántas veces voy a decir la palabra. ¡Espectáculo! ¡Dios mío! Torre de México. No, Ciudad de México. Torre BBVA. Con 234.90 metros de altura. Y, ¡baf! ¡Belleza! Miren, no, las escaleras esas en forma de caracol con... ¡Wow! Vamos al número 4 en Ciudad de México, Chapultepec 1 con 241.60 metros de altura. ¡Qué bonito, mi amores! ¡Wow! Lo mismo para poner los helicópteros arriba. Y, ya entrando en los tres últimos, serán ya los primeros, los más altos en Ciudad de México. Torre Reforma con 246.60 metros de altura. ¡Dios mío! ¡Qué bello! Miren, eso es como un balcón. Número 2. San Pedro García García, la Torre Coy. Con nada más y nada menos que... 279.50 metros de altura. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y, ahora sí, llegamos al puesto número 1 para la Torre Obispado T.O.P. en Monterrey, con 305.3 metros de altura, mis amores. ¡Wow! ¡Qué bonito cuando le da el reflejo del sol! Estas extraordinarias construcciones destacan por su tecnología y el toque vanguardista que aportan a sus respectivas ciudades. Muchas se han robado, entre ellas, el título del edificio más alto de México. Además, existen algunos otros que están en construcción y que muy pronto estarán en esta lista. Veamos los que se estima estarán terminados entre el 2022 y el 2025. Ayer, estos serían ya los que están todavía en construcción. El Mítica, con 267.30 metros de altura. Que deberían de estar listos porque dicen para el año 2022 y ahora mismo estamos en el 2023. Puebla Insignia, J.U.V. con 265.00, creo que vi bien. San Andrés Cholula, con 232 metros. Este sí sería en este año 2023. Y esto es un proyecto para el 2024 en Monterrey, Torre Sol, con 227.7 metros de altura. Seguimos para el 2025 con la Reforma Colón de Ciudad de México con 316 metros de altura. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Sin duda, mis amores, no sé, me encantó todo, tanto los proyectos como ya los edificios que están construidos. Si algunos de estos proyectos que eran para el 2022 realmente ya están finalizados y tienen algún enlace para que yo los viera, si tienen algún centro comercial o algo al cual quisieran que yo hiciera una videoreacción, pues nada. Déjenmelo acá abajo en los comentarios y yo con todo el placer del mundo iría a esos videos y bueno, les traería el videíto por acá, va a dar la redundancia. Y bueno, mis amores, me encantó todo, todo, todo. Realmente está bastante moderno. No sabía que México era el segundo país con más rascacielos de Latinoamérica, que el primer lugar lo tiene Panamá. Bueno, sí, eso sí sé que Panamá tiene muchos, muchos, muchos rascacielos. Mis amores, no podía irme sin antes mandarle muchos, muchos besos a Fernando Sembantes, Mauricio Molina, Juan Rodríguez. Y seguimos con los saludos para Pablo Castellano Gutiérrez y arroba así de igual. Espero que les haya gustado mucho este video de reacción, mis amores. Si es así no olviden darle me gusta, es súper importante y así YouTube nos comparte hacia algunas otras personitas que no son parte de esta familia. Pueden suscribirse, así vamos creciendo poco a poco esta comunidad hermosa que estamos creando. Gracias a cada uno de ustedes por esos comentarios, que si aún no lo haces puedes dejarme un corazoncito por ahí abajo, tanto en mis videos como en mis publicaciones en la comunidad. Y nada, mis amores, espero que les guste. Compártelo con sus amigos, con su familia, con sus primos, con sus hermanos, con sus novias, con sus novios. Y sin nada más que así nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!